Bueno, muy bien, continuamos entonces con más Frecuencia Solidaria. Miguel. Bien, hacemos un cierre, querido amigo, y obviamente ya están los oyentes, ya han escuchado las recomendaciones, pueden leer a Aristóteles, así que te escuchamos. Entonces, como decíamos anteriormente, teniendo en cuenta la gran incidencia de las nuevas tecnologías, que muchas veces disminuyen o aún anulan nuestra capacidad de pensamiento, imaginación, reflexión, puede tornarse a la postre verdaderamente ardua esta tarea, esta tarea de formarnos en la lectura. Responder a estos desafíos es una cuenta pendiente por parte del sistema educativo, tanto de las familias como de las instituciones educativas, privadas y públicas. Bien. Pero es una cuenta que hay que saldar a la brevedad. Aprendamos a ser curiosos, a ser lectores, y con ello a ser libres, siendo a la vez útiles a nosotros mismos, a nuestros conciudadanos, y por ende a nuestro país. Bien. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias por traernos este pequeño informe, y sobre todo, vos decías al principio, es una tarea que no se tiene en cuenta, pero es muy importante, y en una próxima entrevista a mí me gustaría que habláramos sobre la importancia de la filosofía en las aulas, que está de alguna manera relacionada, ¿no, vos? Claro. Fuiste tocando temas importantes, nombraste una obra de Aristóteles, que es muy importante, y que hace dos meses vino un chico, trajo acá a Radio Universidad una propuesta de lectura, que es ética para amador, que está relacionada con esta ética nicomaquea o ética anicómaca. Así que, muchísimas gracias, querido amigo, por sumarte a Frecuencia Solidaria. De nada, Miguel. Bueno, continúe con lo que usted tenía para...